Hola, quiero invitarte a que conozcas cómo soy yo. Estos son mis problemas, mis traumas, mis miedos y mi ansiedad. Puede que lo empieces a notar, capaz que alguno no te guste y no hay problema. Puede pasar, vení, voy a mostrarte las cosas que tengo en el interior. Estos son mis problemas, mis traumas, mis miedos y mi ansiedad. Prefiero que sepas que están, los tengo que cambiar. Estoy laburando un montón, pero el de mientras siguen estando acá. Me atormentarán, aunque seas muy chiquita. Vos sos la dueña de todo el lugar. Todos se toman el valor cuando apareces y saben que estás. Puede que sea mucho para vos, que te agarren ganas de correr. Y a donde vayas, te voy a seguir. Siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!